En las investigaciones del asesinato del actor árabe con ciudadanía israelí, Yuliano Mer Hamis, el popular cineasta conocido por su activismo a favor del pueblo palestino, fue asesinado en la ciudad de Jenin, en Cisjordania. Mi misión es darle a los jóvenes palestinos la posibilidad de expresarse contra la ocupación sionista sin las armas. Así decía el actor y director teatral Yuliano Mer Hamis, de 52 años. Él intentó mostrar a los palestinos de una forma diferente, de una forma más humana a diferencia de las cámaras de televisión que los muestran como terroristas. Pero cinco balas de unos encapuchados pusieron fin a su vida en la puerta del Teatro de la Libertad. Amigos y alumnos lloran su muerte. Estoy muy afectada y desconsolada por su muerte. Él era un hombre excepcional. Su muerte me debe a la reflexión y al sueño de la libertad. Hijo de una militante judía por la causa palestina y de un dirigente comunista cristiano, ambos israelíes, era muy popular entre la población local. Siento una mezcla de tristeza y rabia. Es difícil describir la sensación. Es confusa y desvastadora. Sin embargo, fundamentalistas islámicos le habían amenazado de muerte por estropear a la juventud de Ngenin con obras teatrales en las que osaba hacer coincidir a chicos y chicas en un mismo escenario. Un final dramático en la última función de un hombre amante de los extremos, israelí para los palestinos y palestino para los israelíes, que ha dejado huérfanos a decenas de jóvenes y niños palestinos que encontraron en el teatro una forma de resistencia no violenta. Desde el Teatro de la Libertad en Ngenin, Reina Fresco, NTN24.